Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro además en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog cibermariquilla.com encontrarás más sobre mí si tienes curiosidad. Terminamos con este vídeo el primer módulo del curso donde hemos abordado conceptos clave y visto el funcionamiento de la web social desde distintas perspectivas. Toca ahora hablar de posibles usos de la red con fines profesionales y herramientas 2.0 que pueden ayudarnos a innovar y a desarrollar nuestras competencias digitales. Lo importante, recuerda, no es tanto conocer en profundidad el funcionamiento de estas herramientas. Son sencillas y por otro lado son cambiantes, pero sí resulta relevante saber que existen herramientas para otros muchos usos más allá de la publicación de contenido, por ejemplo, para la gestión de la información y del tiempo, la vigilancia del entorno o el trabajo colaborativo en red. En este vídeo mostraremos, en primer lugar, algunos de estos posibles usos de la web social. A partir de ahí ofreceremos una propuesta para clasificar diversos tipos de herramientas, atendiendo precisamente a su uso principal y proporcionando recursos útiles. Y concluiremos repasando algunas de sus características comunes, independientemente de su tipología. Se trata, en síntesis, de dar una visión amplia en otros módulos del curso iremos profundizando sobre las tipologías más importantes y mostrando el funcionamiento de algunas herramientas. Comenzamos con esta pregunta. ¿Para qué puede servir la web social? Siempre tendemos a pensar en herramientas de publicación de contenido y en las redes sociales generalistas más populares, que con frecuencia se utilizan con fines personales, ya saben, no profesionales. Pero la web social tiene muchas más posibilidades. Puede, por ejemplo, servir para buscar o recuperar información, publicar y editar nuestro propio contenido online, incluyendo contenido visual, multimedia o interactivo, gestionar el tiempo y la información, la llamada curación de contenido, comunicarnos e interaccionar con otras personas o grupos de interés, desarrollar relaciones profesionales y el llamado social networking, difundir y poner en valor nuestros resultados profesionales o académicos, o monitorizar, seguir y evaluar el impacto de eventos o proyectos propios de terceros. En función de estos usos, que posibilitan a su vez el desarrollo de competencias transversales básicas, podremos, como vamos a ver, clasificar la mayoría de herramientas. Hay que decir, sin embargo, que una herramienta no suele ceñirse a una única tipología, porque la mayoría tiene distintas funcionalidades y, según nuestras necesidades, podremos usar una misma herramienta para una u otra función, de forma activa, aportando contenido o interaccionando, o pasiva, como mero recurso. Pensemos, por ejemplo, en herramientas como Pinterest, Flickr u otras redes sociales visuales. Según los casos, pueden servirnos como repositorios donde publicar y dar visibilidad a nuestras obras visuales, como fuente de inspiración y búsqueda de ideas para crearlas, o como meros bancos donde buscar obras de otros que necesitemos para, por ejemplo, una presentación a nuestra web. Incluso, pueden ser redes sociales para el networking, cuando comentamos los trabajos de otros o interaccionamos con ellos. En cualquier caso, clasificarlas nos ayudará a organizarnos y a conocer diversas posibilidades. Y para ello, puede resultarnos útil CREATICNOVA, un catálogo colaborativo online de herramientas útiles para innovar en la gestión, la comunicación y la enseñanza-aprendizaje que elaboramos hace algún tiempo en la Universidad Internacional de Andalucía. CREATICNOVA presenta herramientas organizadas por categorías, según su uso principal. Al pulsar sobre una determinada categoría, por ejemplo, publicación y edición de contenido, accederemos a varias subcategorías, donde se explican posibles usos con casos prácticos. Y dentro encontraremos las herramientas. Al pulsar, veremos una página donde se explica su funcionamiento básico y se proporcionan ejemplos inspiradores. Te invito a visitar el catálogo y a participar aportando herramientas, siguiendo las instrucciones que hallarás en la propia web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!